Los ánimos han seguido caldeados en Ate porque esta madrugada, hace apenas algunas horas, los vecinos de este distrito volvieron a capturar a otro delincuente que había asaltado a una mujer. Igual que ayer, este ladrón fue golpeado y atado a un poste. Yulisa Rivera nos trae todos los detalles. Así es, tenemos que reportar que en menos de 24 horas se registra este incidente en el distrito de Ate donde vecinos tienen que capturar a delincuentes. La ola de delincuencia que azota la zona ha llevado a que las personas tomen medidas extremas y esta madrugada nuevamente casi linchan a un sujeto luego de que este fuera acusado de robar a una joven. Observen las imágenes. Comerciantes y vecinos del cruce de la carretera central con prolongación Javier Prado golpearon al supuesto ladrón que según denunciaron a través de nuestras redes sociales, él junto a su cómice a bordo de una motocicleta arrebataron la cartera a una joven, la misma que hallaron en su poder y lo estamos viendo en este video. Los vecinos al percatarse de este robo se fueron encima de los ladrones y capturaron a este sujeto. El otro logró fugar en la moto. Al supuesto ladrón capturado lo golpearon, le quitaron algunas prendas y lo amarraron al poste. Como se ve en los videos, estaban dispuestos a quemarlo vivo. El sujeto pedía que le lleven a la comisaría, pero las personas no estaban dispuestas a acceder a este pedido. Este incidente que acabamos de ver sucedió a tan solo unas cuadras de la comisaría de Ate y precisamente el presunto ladrón fue salvado por los agentes policiales y lo trajeron a esta dependencia policial que es de Ate. Los vecinos comentaron que en menos de 24 horas se registró tres robos en esta zona. Por ello es que ratificaron que actuarán de esta manera si continúan los robos. El detenido nos comentan que permanecerá en la comisaría de Ate mientras duren las investigaciones. Entonces, lamentable lo que tenemos que informar, la manera como se está actuando, cómo es que los vecinos se están reaccionando ante esta ola de delincuencia. Esta es la información que tenemos desde el distrito de Ate. Compañeras, adelante estudios.